¿Qué es lo que están haciendo hoy? ¿Cómo va a seguir la actividad, sobre todo la noche acá? Bueno, nosotros empezamos a recibir ayer a la mañana, pero el jueves, con toda la difusión que hubo, con mucho movimiento, así que decidimos organizarnos en distintos grupos para que mañana a partir de las 6 de la tarde, cuando se abran las puertas, podamos estar más organizados y entregar a la gente cosas de mejor... ¿Hoy a las 6 de la tarde? ¿Hoy sábado ya se van a abrir? Ah, no. Mañana a partir de las 6 de la tarde. Hoy recibimos todo el día, mañana también, como dijiste, en ambos ingresos y en la Villa Olímpica, y mañana a las 6 de la tarde se va a abrir el portón 8 y el portón 9, que son a la altura del estadio, para que la gente pueda acercarse, tanto los que quieran traer más donaciones, como quienes tengan necesidades y puedan llevarse mudas de ropa y también tener una cena, una merienda y alguna que otra colación caliente. Y escuché por ahí que iban a trabajar en combinación con un área de la ciudad para trasladar gente a paradores. Sí, nosotros, la verdad que, como vos te darás cuenta, acá hace mucho frío, entonces, si bien hay un espacio, el Ministerio de Desarrollo se ofreció a traer varios dispositivos para ofrecerle a la gente llevarla a un refugio, junto con las cosas que les vamos a donar, que se las van a poder llevar, que eso fue lo que pedimos, así que esa es la colaboración que sí que recibimos del Ministerio, que es un lugar al que nos van a llevar, con camas, calefaccionado, obviamente, mucho más acorde, y que se queden acá. Y aquellas personas que quieran colaborar, que se quieran acercar al club, ¿qué recomendás que traigan? ¿Qué es más importante para este tipo de situaciones? Toda indumentaria de abrigo es muy importante. Si bien ya tenemos ropa como para más de 500 personas, es necesario, y por el movimiento que estamos viendo, porque estos días ya se acercó gente a pedir y les fuimos dando, entonces creemos que mañana va a haber mucha más gente y siempre lo que es indumentaria. Y también si hay algo de alimento, como estamos recibiendo sopas en sobre, que sea más fácil, que se puedan llevar y puedan utilizarlo en otro momento, también es importante. ¿Está previsto organizar algún tipo de cena acá en el club? Sí, va a haber a partir de las 6 de la tarde una merienda caliente, va a haber una cena y después va a haber otra colación caliente más tarde. Esas son las tres partes que organizamos por ahora. ¿Quién es toda esta gente que estamos viendo acá colaborando? ¿Quiénes son? La mayoría son socios, hinchas, voluntarios del club que se fueron sumando y también hay un grupo de scout que es cerca del club que se están sumando a colaborar también, pero toda aquella persona que quiera venir se puede registrar como voluntario en la entrada también de Juan B. Justo. Tenemos un registro de voluntarios. ¿Tienen que ser socios o no hace falta que sean? No, no, digamos, empezamos con los socios, pero obviamente esta es una movida que excede al club, obviamente, así que todo el que quiera colaborar es bienvenido. Entonces, hoy durante todo el día van a estar recibiendo donaciones y aquellas personas, digo, para gente que conoce, que puede avisarles que vengan, que vengan a partir de mañana. A partir de mañana a las 18 horas se abren las puertas, sí. La realidad es que es una prueba que estamos haciendo, nunca hicimos una acción tan grande. Sé que River también hizo lo mismo, que empezó con un día y después hubo que replicar otros. Así que no, no lo descartamos, ojalá que podamos hacerlo nuevamente. ¿Hablaron las autoridades de Vélez con las autoridades de River? ¿Cómo se manejó a nivel institucional? ¿Por qué se dio este buen ejemplo de la imitación? Bueno, otro directivo y yo estuvimos en River el primer día, estuvimos hablando tanto con colaboradores como con Juan Carr, que va a estar presente mañana, para ver cómo estaban organizando, porque dado que era la primera vez que lo hacíamos, queríamos hacerlo lo más organizado posible. Y sé que también se comunicaron con el vicepresidente Augusto Costa de parte de River, como para ver cómo estábamos manejando ambos clubes, así que sí, estamos en contacto, por suerte que eso es muy bueno. ¿Está previsto dar algún tipo de continuidad? Porque siempre son valorables este tipo de acciones, y muchas veces lo que uno como comunicador escucha es que estaría bueno que sean constantes este tipo de situaciones. La idea es justamente que este sea el puntapié inicial para poder hacer más de estas acciones, que antes lo hacíamos, digamos, en pequeños espacios con comedores, merenderos. Bueno, ahora poder que esto sea, como dije, el puntapié para hacer más acciones de este tipo, así grandes. Recordemos entonces, ¿cuál es la recomendación para quienes quieran acercarse a colaborar con donaciones? Lo principal es indumentaria de abrigo y alimentos, digamos, que la gente no solo pueda venir y consumir acá, sino llevarse si es necesario. Gracias, Mariela. No, gracias a ustedes. Bueno, les muestro, Pepe Domi, la actividad que hay acá. Nosotros estamos en una parte del vestuario únicamente, hay otro sector que es una suerte de depósito, donde también están más que nada almacenando los alimentos. Y acá vos fijate que se vaya, una vez que se tiene todo seleccionado, se van armando estas bolsitas con dos o tres mudas con el tamaño, ¿no? Clasificando si es de hombre, si es de mujer, si es grande, si es chico, si es un tamaño mediano, de modo tal que sea mucho más fácil también la entrega. Después recordemos que está previsto que la entrega sea mañana, domingo. Mañana a partir de las 6 de la tarde, en la zona donde estacionan los micros, que es un lugar cerrado, un recinto cerrado, donde estacionan los micros de los equipos de fútbol que vienen a jugar aquí, a la cancha de Vélez, al Estadio José Malfitani. Allí se va a hacer una merienda, primero, una cena después, y una segunda colación caliente en el caso de que sea necesario. No está previsto abrir las instalaciones de Vélez para que la gente pernocte acá, para que la gente se quede a dormir, porque como nos decía Marú, es un club muy grande, no tiene espacios calefaccionados, no tiene espacios para poder brindar calefacción, con lo cual la oferta que se va a estar haciendo desde acá, la proposición a aquellos que necesiten un lugar caliente para combatir el frío mañana en la noche es trasladarse en micros a los paradores del gobierno de la ciudad, que están preparados para recibir gente en este tipo de situaciones. No quita que de todos modos haya gente que pida permanecer acá mañana, pero la idea que tienen previsto es, por un lado, entregar todas las donaciones, entregar toda la ropa que se está recolectando acá en Villaluro, y también allí en Ituzangó, en la Villa Olímpica, y después brindar una merienda caliente mañana a la tarde, una cena caliente y un momento de compañía mañana a la noche, y después, pasada también la medianoche, si es necesario, una segunda colación caliente, y la propuesta de traslado a un lugar que esté preparado para recibir gente de la calle y que necesite pasar la noche fría de mañana en un lugar calefaccionado.